Gente buena, gente distanciada, gente con nombre pero sin bases, gente con bases pero sin nombre. Todo un relajo esta gente buena que acompañó a Construye para alzar la candidatura de Fernando Villavicencio. Se separó de Construye y ahora tienen fracciones a la interna del legislativo. Quédate porque te lo voy a contar todo. Ya sabíamos que el movimiento Gente buena había sufrido terremotos a propósito de disputas entre las dirigencias, la forma en que se manejarían los liderazgos y bueno, un día amanecimos y el capitán Edwin Ortega y Francisco Jacome habían sacado un comunicado, que son los fundadores de Gente buena con Fernando Villavicencio, habían sacado un comunicado en el que decían que ya estaban fuera del movimiento. ¿Qué pasó luego? Pues nada, que Joel Silva, que es el representante ante el CNE en el proceso de inscripción que tiene este movimiento, dijo, mentira, nosotros seguimos con Construye. Entonces el capio Ortega se puso muy, muy, muy enojado. ¿Y qué ocurrió después? Pues nada, el 29 de agosto Joel Silva mandó un comunicado diciendo que Francisco Jacome y Edwin Ortega quedaban fuera del movimiento que habían fundado. Luego de esta pelea, Joel Silva dijo que el presidente de Gente buena ahora no sería Francisco Jacome, sino el periodista Cristian Zurita y la vicepresidenta Andrea González, quien era el binomio de Fernando Villavicencio. Saludos, Andredita. Peace and love. Pese a todo lo que ha pasado, primero, Jacome niega absolutamente ninguna afiliación al Partido Sociedad Patriótica. Es más bien una alianza política como la que Hugo construye, que va a tener sus diálogos y que todavía está en verde en el camino. Bueno, ellos se dicen Gente buena, son los fundadores y se piensan quedar con el nombre, pese a que Joel Silva tiene la representación allá en el CNE. Así que las cuestiones están bastante complejas y por eso es que atañe el asunto al legislativo. Porque cuando tú escuchas en las noticias los legisladores de Gente buena, ahora te vas a preguntar, a ver, a ver, a ver, ¿pero gente buena de Joel Silva o gente buena de Francisco Jacome? Y para eso tienes a la defensa. La gente buena de Joel Silva tiene a 11 legisladores, entre ellos Sofía Sánchez, que, spoiler, va a ser el nombre que pongan para la vocalía del CAL, luego de que se habían dividido de Construye, que ya lo conté. Y también, entre otros, entre otros, entre otros, a Paul Aulla, quien se dice Gente buena, Gente buena de Fernando Villavicencio. Bueno, mire, el tema de Gente buena precisamente es por identificar, precisamente, y separar lo que antes estaba conjunto, pero desafortunadamente por situaciones ideológicas y pensamientos, precisamente, pues, no se pudo seguir consolidando el mismo. Y nosotros, como Gente buena, como así nos identificó Fernando Villavicencio, pues, vamos a mantenernos siempre en esa línea, bajo esa perspectiva y, ante todo, pues, sin desmerecer todo el sacrificio que él hizo. En cambio, la Gente buena de Francisco Jacome y Edwin Ortega tienen a dos legisladores, John Polanco y Adriana García, que hoy es parte de la Comisión de Fiscalización, y a quien también entrevistamos, y ella también se dice Gente buena, Gente buena de Fernando Villavicencio. Nosotros estamos en un bloque actualmente que es con el movimiento Construye, porque actualmente estamos así, pero nosotros tomamos la decisión, así como cuando lo hizo Fernando Villavicencio, que nos refirió que finalizando la campaña, se finalizaba esa alianza. Entonces, nosotros, la alianza fue Gente buena y me mantengo con el movimiento político Gente buena. El bloque de Gente buena, en el cual consta el presidente, que ha sido siempre Francisco Jacome y el capitán Ortega, que es el vicepresidente. El otro grupo se llama FB, entiendo que es Fuerza Valiente. De ese cambio de nombre, la gente ya habla en el legislativo, pero se trata de algo por ahora más bien simbólico por esto de las siglas de Fernando Villavicencio, el gran constructor de las dos alas de Gente buena. ¿Y tú qué piensas de esto? Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.